Peruvian Radio Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a Peruvian Radio, episodio número 2 Disfruta de la excelente música para tu oído exigente Con los buenos tracklist de música electrónica Otro día de seguirme en las redes sociales de Facebook, Instagram y SoundCloud Para seguir disfrutando de los buenos episodios de Peruvian Radio Así que, empezamos A ver dónde voy Dos mil cigarros y mil cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza Y de nuevo el fudor Manfriándome la pena Empapándome de pena Y si mi destino está en ese camino Te lo llevaré Carreteras mojadas Mieblas heladas Otra vez esto manejando en la madrugada Con el temor de ser Porque pueda ver Seguiré manejando en la postada mañana Fuebrosa Mieblas heladas Mieblas heladas Mieblas heladas Mieblas heladas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!